¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me eres? ¿Qué nos dejamos? Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si es para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de ver Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué me vas a dar Si nadie da pasos en barrio Si hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Ya no sé si tienes que irme a dar No me gustan las mancuernas, mi querer agosa un tiempo, el que sirve a los amores, con el uno que da mal. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a ganar. Nadie ataca sus espaldes, ni hay quien viva de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Yo también, yo también quiero ganar.